Eddie Fleishman lanzó críticas a la selección peruana tras caer y eliminarse ante Argentina de la Copa América. Lapidó a Fosati y a Paolo Guerrero. Así damos puntazo inicial al contenido del día de hoy. Arrancamos con toda la información futbolera del día de hoy, mis cracks. Eddie Fleishman destrozó a Jorge Fosati y Paolo Guerrero tras eliminación de Perú en Copa América. Técnico improvisado. Una falta de respeto. El periodista deportivo señaló que el DT uruguayo se equivocó en llevar al depredador al certamen con Mebol luego de la derrota ante Argentina por fecha 3 del Grupo A. La selección peruana quedó fuera de la Copa América 2024. El conjunto bicolor no pudo ante el vigente campeón Argentina y cayó 2-0 con doblete de Lautaro Martínez en el Hard Rock Stadium. Así se despidió del torneo continental sin triunfos y sin anotar ni un solo gol. El periodista Eddie Fleishman desató su furia contra el entrenador Jorge Fosati y el delantero Paolo Guerrero luego de la derrota y la eliminación de la bicolor a través de su cuenta de Twitter. El Colorado, como lo conocen, catalogó al DT uruguayo como improvisado y volvió a afirmar que el depredador no debió viajar a Estados Unidos. Nada justifica que Fosati haya llevado a Paolo Guerrero a la Copa América 2024. Y se dijo mucho antes. Un futbolista con 40 años, sin pretemporada este año, con menos de 10 partidos en el 2024, fue una falta de respeto a la selección y a los jugadores que intentan llegar por méritos. Inició. Terminó la Copa América sin que Perú anote un solo gol. Con un técnico improvisado que se zurró en los méritos para elegir jugadores y privilegió solo nombres por su pasado. Hoy 0-2 ante ARGB a media máquina. Son que juegue Grimaldo y dándole solo minutos a Sanelato. Complementó. Por otro lado, Fleishman manifestó que Fosati debería replantear su sistema de juego 3-5-2 porque la bicolor, de la mano del argentino Ricardo Gareca, tuvo éxito con otro esquema. El comunicador lo catalogó como terco al técnico Charrua. A una selección que en los últimos 30 años solo funcionó jugando 4-2-3-1, llega un DT testarudo a querer imponer un sistema poco trabajado aquí y sin tiempo para darle funcionamiento. Eso es improvisar. Finalizó. Fleishman cuestionó la convocatoria de Christian Cueva a Eddie no solo arremetió contra el entrenador Fosati y el atacante Guerrero, sino también le dedicó un post a Christian Cueva. El conductor de Willax Deportes señaló que Aladino no debió jugar la Copa América 2024 por su actualidad, sin equipo y sin haber jugado desde hace ocho meses. Nada justifica que Fosati haya inscrito a Cueva en la nómina de la Copa América. Un jugador sin club y sin partidos oficiales desde octubre de 2023 es insostenible. Otra prueba de que al DT de Perú no le importan los jugadores que aspiran ser convocados por competitividad, publicó. Perú quedó eliminado de la Copa América 2024. Se acabó el sueño de los más de 30 millones de peruanos. La blanquirroja fue de más a menos. En su debut mostró una defensa sólida ante Chile e incluso le quitó el balón al cuadro encabezado por Ricardo Gareca en gran parte del cotejo. Dicha performance la ratificó durante cerca de 45 minutos en la derrota ante Canadá hasta que sucedió la expulsión del defensor Miguel Araujo. Pero, en su último partido fue superado completamente por Argentina. Eso sí, Jorge Fosati y compañía quedan en deuda de cara a la portería contraria. No remató muchas veces y sobre todo no marcó ningún gol en tres jornadas. Una situación preocupante pensando en lo que viene. La selección peruana tendrá más de dos meses para convertir las conclusiones obtenidas durante su participación en la Copa América en soluciones. Y es que deberá afrontar tres fechas dobles de las eliminatorias sudamericanas. Sus siguientes retos serán ante Colombia y Ecuador el 5 y el 10 de septiembre, correspondientemente. El primer encuentro será en condición de local, mientras que el segundo se llevará a cabo en la altura de Quito. Dos pruebas de fuego. Desde lo individual son muy preocupantes. Creo que de mitad de cancha para adelante no tenemos ni idea de quién puede jugar el partido con Colombia en septiembre. Podemos tirar una moneda al aire y empezar a encontrar a cada futbolista alguna virtud y muchos defectos. Y creo que eso es lo que se lleva el equipo. Cero goles en tres partidos. Décimo partido desde... Me voy hasta atrás. Y no me voy hasta atrás por fastidiar, sino porque es el mismo grupo de futbolistas. Me voy hasta el partido con Australia y Gareca y Reynoso seis partidos. Y ahora tres partidos de Fossati y un solo gol hecho por Jotun en Lima, Venezuela. Entonces somos un equipo al que le cuesta una vida no solamente hacer un gol, sino generar una situación de gol. Hacia el final tuvimos el cabezazo de San Elato, tras un centro del Tunche y algún remate de Marcos López. Pero somos un equipo que le cuesta demasiado hacer daño a este nivel. Entonces esa parte me deja muy preocupado. Me deja tranquilo la defensa. Creo que en general, más allá de nombres, hay un funcionamiento y hay una idea. Me gustó la actitud del equipo. Me gustó las 20 faltas que hicimos. Cómo jugamos el partido, con la cara que lo jugamos. Pero nos superaron en todo momento y fue cuestión de tiempo que lo llevaran al resultado. Sí. ¿Qué partido discreto hicimos? El rendimiento hoy ha sido muy pobre y no desde el gol de Argentino. El primer tiempo también fue malo. Porque hacer la mitad de la chamba, que implica ser agresivo, recuperar, pegar. Perú pegó. Fue una manera en la que intentó contrarrestar la dinámica y el funcionamiento de Argentina. Pero la primera jugada donde logramos estacionarnos en el campo rival fue después del minuto 60. Después del gol argentino. Y si no logras poder tener un poquito de fútbol en ataque, es imposible. Es imposible. Yo creo que hoy la jerarquía y la categoría del rival no justifica un partido tan pobre de la selección peruana. Creo que incluso reconociendo que nos faltan muchas cosas, que vemos el futuro con preocupación, podemos jugar mejor de lo que ofrecimos hoy. Yo también rescato la actitud del equipo en defensa. También rescato la agresividad. Y también creo que la mayor parte del tiempo, si no jugamos, fue porque no pudimos. Pero hay algunos momentos del partido, y esto es lo que yo temía antes de que se juegue y lo que marcaba permanentemente, donde creo que sí pudimos jugar un poco más. Y quemaba la pelota. Y eso agranda mi preocupación. Entiendo que hay un rival, entiendo que hay un temor de que si quedas mal parado, la puedes pasar mal. Pero creo que sobre todo en partidos como el hoy, hacía falta al menos intentarlo un poco más. Y no vi eso hasta que Argentina marca el primero, después el partido ya se pone cuesta arriba, y de repente ahí se vi un poco más de intenciones de juego. ¿Qué puedo rescatar de hoy? Sí, el temperamento, la personalidad sin balón sobre todo, porque creo que también hay que tener personalidad con balón. Insisto, creo que pese a coincidir con que no hay mucho más, sobre todo frente a rivales tan importantes, sí esperaba algo más del equipo con la pelota, o al menos intentarlo. Y creo que hoy día Argentina no nos dejó, pero por momentos tampoco nos atrevimos. Y eso sí me parece que es algo que no nos puede faltar, el intentarlo, el atrevernos. Si tengo que rescatar algo individual es Oliver Zoni. Hoy quedó demostrado que no le pesa la camiseta. Y quiero cerrar lo que dice Michael con una reflexión también respecto a los nombres propios, ¿no? Porque creo que uno se queda con la sensación de un poquito más de tranquilidad cuando ve lo de San Elato, cuando ve lo de Rivera, cuando ve lo de Castillo, cuando ve lo de Sone, cuando ve lo de Brian Reina, cuando ve lo del Tunche Rivera, cuando ve lo de Grimaldo con Chile. Y dice, bueno, que sumen minutos, porque el techo de los demás, de los Flores, de los Carrillo, de los Guerrero, de los Cueva, incluso de los Lapadula, metiéndolo en ese grupo, ya lo conocemos. Y yo creo que ya hicieron pico y ya están en un declive inevitable, donde tenemos que encontrar el punto justo en decir, bueno, hasta qué punto ese jugador, ya en un descenso de su carrera, que nos ha dado un montón y que le ha dado grandes momentos a la selección, todavía es útil. Hay que encontrar la fórmula para descifrar si el presente es Menester del que está en un declive por lo que todavía puede dar en ese declive o es momento de arriesgar con jugadores que están en su vida, en su carrera. Que no sabemos cuál es su techo, que a lo mejor su techo es mucho más corto que los otros, que tuvieron un techo muy alto y tuvieron una carrera brillante. Pero creo que llegó el momento de tomar decisiones, porque de alguna manera tenemos que ser un equipo más peligroso. No le generamos peligro en ataque a nadie. Canadá perdió 2-0 también contra Argentina y le generaron quizás un par más que contra Perú. Pero yo tenía claro qué era lo que intentaba hacer Canadá. Hoy nunca entendí qué era lo que intentaba hacer Perú con la pelota. No lo entendí. A veces un juego largo, apresurado, un delantero que hoy en velocidad y en dinámica no le va a ganar de ninguna manera a los centrales contra los que competía. Paolo está para otra cosa, pero no para ganar una dividida larga al espacio. No entendí, no entendí cuál era el plan de Perú con la pelota. No lo entendí. Y si no hay un plan con la pelota, o en todo caso, ese plan se aplica de una manera en la cual es difícil de reconocerlo, las posibilidades son mínimas. Son mínimas. Y en base a esas posibilidades mínimas es que resistimos en un primer tiempo. Pero yo insistía, lo conversaba con los colegas ahí, el primer tiempo de Perú es malo. Es malo porque esto es una bomba de tiempo. No hay manera de resistir así los 90 minutos. Y además Perú necesitaba ganar, no solamente empatar. Sí. Y lo otro que el objetivo del comando técnico claramente cambió porque del objetivo de ser encontrar un once, el objetivo terminó siendo hacer jugar a los 24 jugadores de campo. Porque si hoy día entró Salerato, porque si hoy día entró el Tunche, porque si hoy día entró Castillo, era porque eran los que no habían jugado. Y uno no entiende por qué Grimaldo, que hizo 20 minutos interesantes con Chile, no volvió a jugar un solo minuto. Entonces ahí también empezamos a encontrar que de repente a mitad del camino de tratar de encontrar un once un poco más consolidado empezamos a seguir queriendo mirar a todos. Es válido seguir mirando a todos, pero ya no hay otro amistoso antes de Colombia. Se acabaron los amistosos. Sí, de acuerdo. Justo de eso hablábamos. Ahora, sobre lo que tocaban, que eran varios puntos, es muy prematuro decir que Paolo no está para ya arrancar con selección en este momento. Yo creo, con todo respeto, que hoy día fue posiblemente el último partido de Guerrero como titular en cualquier circunstancia. porque fue muy claro que lo que le cuesta, acá no estoy hablando ya de actitud, he aplaudido la... ¿Qué palabra utilicé? El carácter con el que Perú jugó. El carácter, ¿sabes qué? Estupendo el carácter. Me pareció perfecto el carácter del equipo y eso lo hace... En eso lo incluyo a Guerrero, por supuesto. Ahora, hablemos del futuro y Diego hablaba de decisiones y hablemos del futuro con claridad. O sea, hoy día, desde lo físico, la distancia que hubo entre la posibilidad de tocar la pelota y no, acá no hablamos de que tocó y jugó mal. Acá hablamos de que Paolo no tocó la pelota. No tocó la pelota y tampoco se la podían tirar porque en la única que le tiraron no podía llegar. Entonces, yo creo que hoy día Guerrero, lamentablemente, ha jugado su último partido como titular de la selección. Yo sí creo que le puede dar 20 minutos a Perú en el futuro para un balón parado, para un partido 0-0, para cabecear los centros que puedan venir de un balón parado faltando 25 minutos. Pero ya no es serio hablar de Paolo Guerrero de titular en la selección. No es serio. La padula, la padula, agarrotado, puede correr más que Guerrero. De todas maneras, lo digo con todo respeto, por favor, no me malentiendan. No quiero ninguna cosa que se parezca a una interpretación antojadiza. Yo pienso que hoy día Guerrero jugó su último partido de titular con la selección peruana y quizás Fosati lo puso también pensando en esa última oportunidad. Pero es clarísimo que no está en la distancia ni en el estado físico correcto para poder tentar llegar a balones a los que los nueve tienen que llegar. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Y lo otro, punto aparte y aquí suelto, el tema de Carrillo. Ni jugó. Carrillo ha pasado de ser un titular, un referente, un jugador imprescindible para el Perú que ganaba y hoy día no es ni siquiera el último cambio. Punto. Vuelta de página. Sí, no, yo voy a intentar explicar esto desde un poco el concepto general de lo que es el fútbol. El fútbol se juega con la pelota, ¿correcto? Bien. A partir de ahí tengo que ser directo y radical. Perú no está jugando al fútbol. No encuentra circulación de la pelota. Tú hiciste un comentario en uno de los primeros bloques diciendo Argentina no es muy vistoso cuando juega, utilizaste una palabra similar. Pero bien que distribuye bien la pelota, bien que la gestiona bien, que circula por toda la fase del juego de manera prolija, tiene paciencia. Tú ves a Perú, y yo coincido con Michael, no juega al fútbol. Y bueno mis amigos futboleros, así finalizamos con el video del día de hoy. Finalizamos con toda la información futbolera y nos vemos pronto con mucha más información aquí en Gol Viral.